Te saluda el Pastor Oscar Hernández con el agrado y gusto de todos los días y agradeciendo al Eterno que nos dé vida, salud y que nos permite entrar hasta el lugar donde te encuentres para compartir la Palabra de Dios a través de estos audios de nuestros devocionales. Estamos listos, sin antes recordar, nuestro correo electrónico OscarHP07.com, cualquier comentario, invitación, estamos para atenderlo y también por nuestro canal de YouTube, Devocionales Oscar Hernández, para que nos sigas compartiendo con tus contactos en esta bendición de la Palabra de Dios. Nuestro tema, tres obstáculos para no orar. La Palabra de Dios en Colosenses 4.2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Lo repetimos? Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La acción más importante y vital en la que debemos de ocuparnos como hijos de Dios y que tenemos que incluir naturalmente en nuestro día, es la oración. Un día sin tener un tiempo y espacio para la comunión con nuestro Padre Celestial, es como vivir en el vacío, sin aliento y sin dirección. Todos debiésemos estar conscientes de lo complicado y difícil, claro que puede ser el llegar a tener una disciplina para ejercer, pues la misteriosa, invisible y celestial comunión a través de la oración. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil orar? ¿Por qué se complica al estar en un grupo matutino para interceder? Todos hemos recordado que deseamos orar, ¿cierto? Y sabemos que debemos orar naturalmente y que necesitamos orar. Entonces, ¿por qué no oramos? Elizabeth George, en su libro El Llamado de la Mujer a la Oración, expresa tres razones o excusas por las que la gente no ora. Número 1. Mundanalidad. Vivimos en el mundo. La palabra declara, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, dijo el Señor Jesús. En Juan 17, verso número 11. No hay nada en el mundo que nos aliente a orar. En su lugar nos bombardean con todo lo que hay en él. Pero la Biblia declara, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En primera de Juan, capítulo 2, verso 10 y 16. Ninguna voz en el mundo nos dice que debemos de cuidar las cosas espirituales. Sin embargo, la oración y el orar nos dan cierta inmunidad contra los deseos del mundo. El tiempo dedicado a responder al llamado de Dios al orar, hace que todo apunte hacia arriba. Mis pensamientos, mi corazón, mis deseos, mis sentimientos. Todo se transforma en algo noble cuando dedico tiempo a elevar mi corazón al cielo a través de la oración. Una de las razones por las que la gente que conoce a Dios no ora, es porque está inmerso en las cosas del mundo. Razón número 2 por la cual la gente no ora. Sus ocupaciones. Cuando alguien manifiesta el no tener tiempo para dedicarlo a la oración, es debido a que sus múltiples ocupaciones no se lo permiten. La historia bíblica de las dos hermanas que recibieron a Jesús y a sus discípulos en su casa, nos muestra que debemos establecer un orden de prioridades entre las tareas espirituales y las cotidianas. Esta historia nos enseña que existe una necesidad en la vida de cada mujer, de distinguir cada día el orden de prioridades entre estas dos clases de obligaciones. Marta, la hermana mayor, era una mujer que se caracterizaba por sus actividades. Su vida era consumida por el servicio. Literalmente se desplomó cuando su hermana dejó el trabajo en la cocina para sentarse a los pies de Jesús. Todos debemos hacer lo mismo que la hermana menor. Aprender a detenernos en medio de las muchas tareas y dejar que las ocupaciones para sentarnos a los pies de Jesucristo. No hay lugar más alto, dice ese canto, más grande que estar a sus pies. Y la tercera razón por la cual la gente no ora es la insensatez. Siempre que nos consuman las cosas insensatas y triviales, de seguro descubriremos que no hemos podido orar. Sí, pronto, pronto ya no logramos discernir entre el bien y el mal, entre lo prudente y lo insensato, entre lo esencial y lo absurdo. La palabra declara, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, según Hebreos capítulo 5, verso 14. ¿Y luego qué sucede? Cuando estamos en una perfecta relación con el Señor, obtenemos sabiduría de lo alto. Esta nos ayuda a dirigir nuestra energía, a poner en orden nuestra vida, a priorizar las cosas importantes, a entender que debemos de buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, y no las añadiduras. Conclusiones La encomienda para todo cristiano es la de perseverar en la oración. El orar no es una opción, es un deber que tiene prioridad en la vida de aquel que mantiene una saludable relación con el Padre Celestial. Todos debiésemos estar conscientes de lo complicado y difícil que puede ser el llegar a tener una disciplina para ejercer la misteriosa, invisible y celestial comunión a través de la oración. Todos debemos de anhelar y priorizar nuestros tiempos de oración al lado del Señor, así como lo hacía el mismo Jesús. Reflexiona Es inconcebible que alguien que, llamándose cristiano, no tenga en orden sus prioridades. La oración cotidiana debe de estar en los primeros planos. ¿Qué lugar ocupa la oración en el orden de tus prioridades? Jesús sabía la importancia de la oración en la vida del cristiano y, ante ello, Él nos mostró un modelo a seguir. ¿Cómo es tu vida devocional a diario? ¿Tomas el modelo de Jesús como tu desafío a cumplir? La oración es vital y forma parte del devocional de un cristiano consagrado. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿La comunión con Dios es prioridad en tu vida? ¿Algo está robando la prioridad en tu vida fuera de Dios? Recuerda que la insensatez es sinónimo de descuido. Una vida espiritual descuidada hablará mal de tu comunión con Dios. Tomarás el desafío de darte prioridad en tu tiempo de orar al Padre Celestial. Espero que sea de utilidad este mensaje a tu vida. Tres obstáculos para no orar. Vamos quitando de nuestras vidas aquellas cosas que el mundo nos ofrece y que nos priva de nuestro tiempo para orar. Vamos haciendo a un lado también las múltiples ocupaciones que a veces nos dejan cansados o a veces nos ponen en activismo desde muy temprano y nos privan también del tiempo de comunión con el Padre Celestial. Y hay que quitar también esa insensatez, esos descuidos que no hablan bien de nosotros como cristianos. Ánimo, podemos. Claro, Jesús nos dio ejemplo de tener comunión con el Padre Celestial. Sigamos su ejemplo y disfrutemos de la comunión diaria con nuestro Papá, nuestro Papá Dios. Espero encontrarte mañana, si Él nos da vida, en un devocional más, bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!